Música ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en el programa Máquipo TV y pues muchas gracias a todos los que han estado colaborando con nosotros a nuestros patrocinadores, a la señora Blanca Nieto, al señor Juan Toribio, a Guillermo Rivas a Joel Tostado, a Gabriel Martínez del sonido Max y a todos los que de algún modo nos han participado, a Eloisa, a Ibañez, a Clave y a Guzmán con cada una de las cosas que tenemos aquí Maggio Cultural es una asociación civil que tiene un centro comunitario en la zona norte de Tijuana como ya saben y un espacio comunitario también en Coamiles, Nayarit así es que hasta allá también queremos mandar nuestras oraciones por el huracán Catrina Patricia, oye yo estoy con la otra, ¿no? por el huracán Patricia, espero que todos estén bien que no hayan perdido sus pertenencias y que el gobierno vuelvo que el gobierno nos ayude, es el Departamento de Desarrollo Social que se mueva tanto en Ruiz y en Tuxpan, ayúdenos a acercarles el material a las personas que más lo necesitan no solamente a los amigos, que yo me sé unos, pero les digo cuáles así es que señor presidente municipal de Tuxpan, ayer le encargo eso señor presidente municipal de Ruiz estamos monitoreándolos desde acá, desde Tijuana así es que por favor, les encargo mucho a la gente de por allá ahorita estamos ya en el programa de este viernes y tenemos a dos invitados especiales en nuestro programa ya que ellos forman parte de diferente proyecto y que a la vez se hace un conjunto para llevar beneficios a las comunidades primeramente voy a presentar a uno de ellos ellos vienen del programa PRONAPRED y es el señor Francisco Orozco, director de la Casa de las Ideas Francisco, que nos cuentas de ti primero y de la Casa de las Ideas ¿Qué tal Michael, cómo estás? Pues de mí, soy un promotor cultural tipanense 20 y tantos años en la promoción cultural en Tijuana he trabajado en diferentes dependencias, he hecho culturales ICBC, SECUD, ahora estoy en un centro cultural comunitario que empezamos a trabajar en él hace dos años recibimos un espacio, un edificio en blanco en la colonia Camino Verde yo me integré hace dos años y medio más o menos empecé a trabajar en el proyecto recibimos primero un financiamiento de USA donde arrancamos el primer programa después tuvimos un convenio con British Council en la Ciudad de México hicimos un programa de talleres de danza y ahorita estamos trabajando actualmente un par de proyectos operados desde Casa de las Ideas con diferentes aliados con recursos de PRONAPRED para trabajar la prevención del delito en el Polígono Norte que es este donde estamos ahora y otro proyecto que es fuera del Polígono pero dentro del Centro de Tratamiento para Adolescentes lo que conocemos comúnmente como el SEMI Ok el programa, pero ya de este programa al principio tenía otro nombre, ¿verdad? Este, yo recuerdo cuando cuando inició y empezaron a llevar a diferentes polígonos y dejaban muy marginada la zona norte porque decían que aquí no había pobreza y yo creo que hicieron un estudio hace algunos años 2008 2009 un estudio que le llamaron Plan Maestro donde determinaron cuáles eran los polígonos los tres polígonos de mayor violencia no pobreza violencia violencia y delincuencia entonces los tres primeros polígonos que surgieron en la ciudad de Tijuana con estas características fueron Camino Verde Granjas Familiares y Mariano Matamoros posteriormente ese estudio fue fue cuando cuando el Pilar 4 de la Iniciativa Mérida los recursos internacionales etc en ese momento la zona norte este polígono en particular no estaba dentro de los tres de mayor pobreza y delincuencia en la ciudad no se ha considerado era el cuarto a lo mejor pero no estaba en los primeros tres ahora ahora es uno de los de los sitios más vulnerables de la ciudad actualmente es uno de los sitios que requieren intervenciones inmediatas si de hecho este todos los programas que han venido de Pronacred para acá regularmente tratan de buscar magia cultural porque pues vaya podemos introducir o conocemos un poquito más lo que es la comunidad ¿no? y creo que también por ahí nos van a llevar a la secundaria a otra función ya la llevamos ya la llevamos en dos ocasiones ok yo si les encargaría si van a continuar con sus programas esta secundaria porque nosotros tenemos como satanizada a la escuela esta porque es vespertina esta en la zona norte perdón nocturna en la zona norte y hay muchos mitos negros tuvimos una plática muy interesante con los maestros mientras estaba sucediendo la proyección donde el encargado de la escuela que es uno de los maestros no tiene directora actualmente de la escuela nos estaba comentando exacto nos estaba platicando sobre la población que tienen los estudiantes la cantidad las necesidades por ejemplo que no les autoricen el personal completo como cualquier otra escuela y ya hablan de una marginación que viene desde la misma secretaria de educación estatal no es el resto de la comunidad quien los tiene marginados es la misma secretaria de educación y eso es más grave y de hecho que no tiene un espacio propio porque en el turno matutino es una escuela primaria es la escuela Ramón Millán en el turno es pertino es la escuela 27 de septiembre y en la tarde es la secundaria 43 entonces este creo que este espacio debería ser un poquito más este explorado y más que nada compartido con toda la comunidad porque hay muchos jóvenes que se quedan fuera de una secundaria porque no hay este oportunidad de ingresar y aquí tenemos a veces andan carros anunciando quien se quiere inscribir en la escuela y digo pero por esto mismo porque está satanizado si el gobierno o la secretaria de educación pública tuviera más en cuenta todos estos detalles no hablemos de la seguridad pública porque seguridad pública tenemos mucho aquí en la zona norte aquí cuídate más de la policía porque no puedes andar mal o de vago o sin identificación porque dependen para una revisión precautoria siempre es a todo el mundo pero te digo entonces por seguridad tenemos mucha seguridad pero si está descuidado porque hacen de aquí entonces si les encargo cuando bajen este otro recurso o venga algún otro recurso de Pronapred les encargaría mucho esta secundaria porque son esos jóvenes al final de cuentas si salimos a la calle y les contestamos quizás con la misma rebeldía que ellos traen vamos a encontrarnos con adultos que les vamos a tener miedo después nosotros vamos para viejos ellos no y que bonito se oye cuando de repente pasan y te dan señor o buenas tardes o te saludan aunque no utilicen la palabra de buenas tardes o gracias o por favor en su caso los vas educando a que a ti te respeten pero porque le están llevando buenos talleres buenos programas buenas ideas o los tomas en cuenta ¿verdad? este ¿qué es la casa de las ideas? aparte de ser este centro cultural este ¿quiénes pueden ingresar? ¿cuánto cuesta? te doy un poco de antecedentes creo que nos pasó lo mismo lo mismo que ustedes nosotros cuando empezamos Casa de las Ideas pensábamos en un centro cultural una biblioteca donde la gente pudiera ir a leer tuviéramos algo de teatro tuviéramos algo de música tenemos un pequeño anfiteatro como no sé para unas 100 120 personas al aire libre pensábamos en un centro cultural pero luego nos dimos cuenta que por el lugar donde está Casa de las Ideas no podíamos ser ajenos y no podíamos no tener un programa de prevención de la violencia teníamos que incorporarlo y la cultura tiene esa bondad que las artes y la cultura en general te permiten trabajar la prevención de la violencia y la delincuencia de una manera muy natural entonces a todas nuestras actividades le dimos enfoque de prevención y hacemos prevención primaria y prevención secundaria prevención primaria con jóvenes en general antes de que cometan cualquier delito antes de que con el simple hecho de vivir en una ciudad que tiene cierta violencia ya es necesario tener una prevención primaria con ellos prevención secundaria son los jóvenes que están en contacto directo con la violencia aunque no sean aunque no sean participantes de ella o hayan cometido ningún delito y actualmente estamos haciendo prevención terciaria que ya es dentro del centro de tratamiento con jóvenes que han cometido algún tipo de delito los llevamos de la misma manera vamos al centro de tratamiento hacemos talleres ahí tienen hip hop tienen literatura la de las chicas crónica periodismo artes plásticas murales y teatro y estos talleres al igual que en casa de las ideas son las herramientas para llevar la prevención y están acompañados por un par de psicólogos que están teniendo sesiones grupales con los grupos de los talleres y sesiones individuales con los chicos que tienen necesidad de trabajar un tema en particular de manera más profunda entonces ahí vamos a estar hasta diciembre es el programa es este financiamiento este financiamiento actual de Pronapred pero nosotros estamos trabajando siempre para este motivo y llámese Pronapred o llámese Tijuana Innovadora o llámese USAID o British Council o como sea nosotros tenemos un programa que queremos que sea permanente y fijo la prevención no es algo que prendes y apagas como un foco tienes que estar con eso y de hecho Tamino Verde es una de las colonias que eran más conflictivas en sus inicios yo recuerdo yo recuerdo que en 1989 90 este fue cuando recién comenzó vaya esta colonia el canal ese era un tiradero de basura ahorita pasas por ahí y es un centro de arte cultura deporte y todo o sea eso me gusta a mí este sé que se bajó por parte de esos esforzos proyectos y de hecho hemos estado trabajando algunas personas ahí con con ellos a lo mejor colaborando de una forma de otra este por ahí se encuentran a veces Joel Tostado que es este pintor Manuela Cantú que también estaba con el programa de promoción de lectura de lectura y pues en algunas ocasiones apoyo yo con pintura o con papel de china con cositas así ¿no? pero este sí es bien importante el trabajo que están haciendo ahí camino verde ahí tuvimos la fortuna de podernos acercar a un programa de promoción de lectura también donde es un programa similar al que hace el Secult que se llama Leo Luego Existo este programa está muy bonito pero lleva la promoción de la lectura con un público que ya lee un público que ya es lector que ya que tiene la oferta cultural muy cercana y que tiene la posibilidad de acudir a ella entonces nosotros le dimos un poquito la vuelta a esto y trajimos un programa que se llama Crece Leyendo y tenemos a los mismos actores actrices Ophelia Medina Lili Aragón Alberto Estrella unos trabajan con los dos programas otros nada más trabajan con nosotros pero van a la colonia y leen ahí en la colonia y en las condiciones de la colonia y con el perro ladrando y con el auto con la sirena y con el de los pollos con la bocina afuera como son las condiciones de una comunidad y ahí hacen la promoción de la lectura entonces estas personas tienen ahí ya no tienen a un maquio o a un tico rosco a mí me dicen tico rosco no sé si te comenté no tienen a un promotor diciéndoles que es importante leer tienen a un personaje que ellos respetan que ellos admiran que les dicen que es importante que se acerquen a la lectura y sobre todo adquieren esta sensibilidad artística para dejar que sus hijos se acerquen a la cultura si no a ellos por lo menos los hijos por lo menos lo que admiran más porque a ti te miran es el mismo ahora que va a pedir así es que no quieres de hecho a Diana Llerín decía a Diana Llerín ahora que quedará pero es que la verdad es que si ellos no se preocupan por sus hijos por lo menos que coopere yo les estoy diciendo por lo menos que no les digan que no vayan a perder el tiempo exactamente porque si no después se están quejando porque tenemos un delincuente de una vez para que no estemos con más preguntas no, no solo adelante ok no, no, no pero ya le pasaste el micrófono ahora que siga él él es Brian Chilean él es el coordinador operativo del programa Cine Ruedas exactamente bueno que nada vamos a ver el espacio y si como comentas Cine Ruedas es un proyecto que también se involucra como parte de los proyectos que está financiando PronaPred y consiste en proyecciones de cine principalmente en escuelas en centros comunitarios y en espacios públicos en este caso el día de hoy traemos una proyección aquí a Macri Cultural por lo que comentabas del espacio y lo representativo que es para la colonia entonces llevamos un proyector llevamos bocines llevamos palomitas para invitar a los jóvenes a los vecinos a que participen dentro de una dinámica de como si fuera el cine llegas te registras te dan tu boletito entras ves la película y al final lo que estamos haciendo es una breve plática unos breves comentarios con los mismos jóvenes con las mismas personas que se integran y nosotros nos estamos respaldando con equipos un facilitador y un psicólogo que en este caso su tarea dentro del equipo es justamente aterrizar algunos de los temas que se ven en las películas como trabajar con la autoridad como resolver problemas de una forma digamos positiva como cuestiones de autoestima cuestiones de respeto al otro de la comunicación de la empatía una serie de elementos que se están evaluando y que se integran dentro del material que se proyecta dentro de las películas entonces llevamos ya un mes trabajando nos queda otro mes de proyecciones a lo largo del polígono norte que es también justamente el polígono donde se está aplicando este programa y pues hemos tenido bastante buena respuesta por los jóvenes la verdad ¿ustedes pertenecen a alguna agrupación a alguna escuela o ¿cómo es que surge este programa de sobre sobre cine ruedas sobre ruedas sí justamente esa era la intención del nombre cine ruedas sobre ruedas jugar con esta algo que se pone en las colonias en las calles y el proyecto baja de parte de Casa de las Ideas Casa de las Ideas digamos que aquí con Tico es como el coordinador directo luego me encargo yo de ya hacer la coordinación operativa de pues llevar a los lugares y encargar como toda la proyección somos un equipo de 8 personas que estamos trabajando para cada proyección en la que obviamente ahí tiene que haber una gestión con las escuelas con los espacios culturales una promoción previa una selección del material una parte del equipo para administrar lo técnico conectar el proyector las bucinas los micrófonos las sillas todo ese tipo de detalles entonces a partir de que hace las ideas es que se desprende este programa junto con el otro que estaba comentando Tico ahorita y pues es nuestro trabajo llevar el programa completo y sobre todo que no se quede como una proyección sino que de verdad tenga un impacto más allá de ver una película porque después de todas las películas prenden la tele pueden ir al cine y ahí está el contenido sino buscar profundizar más en ese contenido que a veces verlo nosotros solos no existe ese acompañamiento para poder digamos destilar algunos de los temas que se presentan oye escribiendo las películas las eligen ustedes mismos o esta vez aquí en la zona norte viene una aventura extraordinaria exactamente van a tener una aventura extraordinaria este día aquí en la zona norte seguro ahorita vamos a sacar también nosotros nuestras bocinas ahí y de parte de la señora Blanca Nieto de San Diego vamos a rifar dos balones de fútbol para que los niños se acerquen un poquito más y que ustedes traten de dejar su mensaje bien positivo aquí ojalá no solamente fuera una película o un solo día ojalá que trabajáramos en coordinación para siguientes eventos que pudiéramos que pudiéramos hacer jornadas este no yo puedo convocar a varios artistas que esos artistas nos juntemos todos y en varias colonias así no porque creo que promover la cultura el arte y el deporte es el sinónimo de que vamos a tener menos vandalismo en la calle un niño un joven con un balón o con un instrumento en la mano como dice todo el mundo es un delincuente menos es un perezo menos que vamos a tener que mantener en la cárcel si justamente parte de lo interesante que hemos estado observando con este programa es que al acercarnos a la gente a los jóvenes y con ese tipo de cooperación en este caso el día de hoy con Maggio Cultural vemos otra parte que muchas veces no se ve cuando estamos redactando proyectos sino cuando nos acercamos y vemos justamente como este tipo de alianza de apoyo como por ejemplo de la señora que donó los balones a quien agradezco para la rifa de la actividad es como sumar sumar las actividades y ver que existen también otros integrantes que están haciendo el trabajo el trabajo fuerte en las colonias entonces poder sumarnos a ellos poder apoyar poder coordinar algunas actividades es un gran logro y es como un valor agregado del programa yo creo y de las actividades perfecto ¿hay algo más que quieran agregar? sí una cosita me gustaría nada más agregar que nada más por un tema de protocolo sí estamos trabajando este par de proyectos con recursos por una pret pero es por invitación de la dirección de prevención del delito y participación ciudadana en Tijuana de la Secretaría de Seguridad que Casa de la CID se acerca y desarrolla estos proyectos directamente en Tijuana quien está operando el programa por la pret es la dirección de prevención nosotros somos implementadores y somos un equipo de personas que estamos trabajando estos temas en la ciudad que prevención se acercó a nosotros para que los desarrolláramos los implementáramos y los bajáramos a las calles y aparte yo siempre les he dicho es algo que ellos tienen que hacer y que nosotros nos ofrecemos que con gusto lo hacemos para poder ayudar a que nuestros niños o nuestros jóvenes estén con menos delincuencia en la calle entonces gracias a en este caso a este programa federal que llegan estos recursos a nosotros a las manos de nosotros y que tienen esa confianza en que saben que los vamos a administrar y los vamos a administrar bien y que estamos haciendo el trabajo que decimos que hacemos ok ¿algo más que tú quieras agregar? ¿todo bien? pues nosotros vamos a pasar ahorita a la posición vamos a hacer algunas tomas y este programa se lo vamos a transmitir y se lo vamos a pasar también en disco para que lo tengan los de ustedes nada más queda que agradecer que hayan tenido esa buena intención de venir a la zona norte se les agradece aquí por lo menos este es todo el centro comunitario toda la calle es el salón de actos entonces bienvenidos y ya saben cuentan con nosotros en cualquier oportunidad gracias con eso nos despedimos no sin antes agradecer a Jesús en el grito silvestre boxeador nayarita por todo el apoyo recuerden que hay que ir al gimnasio muchachos para eso lo hicimos para ustedes así es que hay que tratar de estar este más este haciendo el deporte gracias gracias a Tijuana Innovadora Casa de las Ideas y al programa operativo Cine Ruedas este por estar participando con nosotros en la zona norte con eso nos despedimos muchas gracias y vamos a la función gracias gracias